¡Vamos a buscar las esferas del dragón! Es el secreto más estremecedor ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón! Un milagro increíble esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón! ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón!